Y en más información, el jugador más ganador de toda la historia de Metapan, Héctor Omar Mejía dice adiós a las ganchas. El volante ha ganado las 10 coronas que Metapan tiene en el fútbol salvadoreño y ha estado presente en las 13 finales que han jugado. Al final del torneo apertura y con 38 años ha decidido terminar su carrera como futbolista profesional. Quiero empezar a sacar los cursos de entrenador y trabajar con los jóvenes, declaró la noche del martes en Radio Sonora. Además, Mejía no descartó incorporarse al cuerpo técnico de Metapan para el próximo torneo. Cambiamos de deporte y en más en el MotoGP, el piloto español Jorge Lorenzo no piensa en retirarse de las vistas. Jorge Lorenzo fue partícipe de la carrera más emocionante de los últimos 30 años, por lo menos posiblemente de la historia. Y de haberla ganado en alusión al jefe de la comunidad valenciana, en la que se hizo con el título. No podía haber un final más dramático y emocionante. Íbamos a llegar a la última curva de la última vuelta sin saber quién era el campón. Fue la carrera más emocionante de los últimos 30 años por lo menos, posiblemente de la historia. Y yo estuve en ella y la gané, declaró Lorenzo a la edición de enero de la revista Vogue. Por lo cual el piloto expresa querer retirarse hasta los 36 o 38 años de las pistas.